Ahora sí, Reina, aquí va tu chiste. Es que se encontraron, pues un amigo se encontró con la señorita Miss República, ¿no? Que venía caminando en Zancos. Así la miraba. Y ella lo vio y dijo, ¡Hola, cariño! ¡Hola! Miss República, ¿cómo estás? ¡Bien, cariño, aquí aprendiendo a andar en Zancos! Pero eso es muy incómodo. Andar por la ciudad y por el barrio te puedes electrocutar con cualquier cable o cualquier cosa que esté por allá arriba. Sí, pero es que uno tiene que aceptar las prescripciones médicas. No me digas. ¿Tú estás subida en esos Zancos por prescripción médica? Sí, es que fui donde el médico y entonces yo estoy cumpliendo lo que el médico me recomendó porque yo quiero ser una chica sana, cariño. Ok, ok. ¿Y qué te recomendó? ¿Que andaras en Zancos? No, no. Entonces. No, él me dijo, Miss República, esos dolores que estás sintiendo en los pies, te recomiendo que tengas siempre, mantengas los pies en alto. No me ha servido mucho porque me duelen más, pero vamos a ver si de aquí a una semana me pasa. Yo soy muy estricta cuando un médico me dice que haga algo. Yo soy muy... Estaban en Francia, ¿no? Paseando por Francia. Este chiste cada vez que lo cuento me acuerdo de mi amigo Jairo Almeida, gran amigo, hermanazo en Bucaramanga, porque es el único que ha hablado con una recepcionista en un hotel en París, donde andábamos de gira de presentaciones por Europa y él se puso a hablarle en santandereano a la señorita, ¿no? Y ella le decía, en francesa, pero mano, pero usted no es capaz de entenderme, hermano, y peleando a los santandereanos. Entonces iban estos dos paisas por Francia. ¡Ole, ya! ¡La toja de filo! Sí, entonces con mucha hambre no sabían qué comprar. No hablaban inglés. Obviamente no hablaban francés, ¿no? Así que entran a un restaurante y uno le dice al otro, no, usted póngale cuidado, hermano, eso vamos a arriesgar. No, acá póngale cuidado y verá cómo me entienden. ¡Meseré! ¡Meseré! Y viene el mesero. ¡Meseré! Tráeme de almorcer una bandeja con arrocé. Y el tipo así apuntaba. Arrocé con frijolet, con plataní, con huevo frité, con carne molida, con aguacate, con morcillí, con choricé. Y le dice el mesero, ah, usted lo que quiere es una bandeja para esos hermanos. Saludo para todos los paisas que están en todos los lugares del mundo, sí. Ahora que estamos hablando de Pablo Remalas, es que estaba en consejería con el pastor, ¿no? Y le dijo, pastor, pastor, es que, es que mi esposa me dice que, que si no lavo la losa me pega. Oye, Pablo, ¿y usted se deja pegar? No, 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 yo no me dejo pegar, yo lavo la losa. Así andan algunos en la casa, yo, yo de mi esposa no me dejo pegar. Es que fue, sal al balcón Teresa, fue donde el médico, ¿no? Y le dijo, le dijo, doctor, doctor, lo que pasa es que yo hace rato no muevo el vientre. Hace rato no voy al baño a hacer del cuerpo. Entonces, yo he tomado esto, la pitaya, he comido, no de todo, nada me afloja el estómago. Ok, ok, vamos a hacer una cosa, le voy a dar un purgante, pero es un purgante alemán, es bien bravo, bien bravo el purgante, bien bravo. Es tan bravo que necesito saber cuántos metros hay desde su cama hasta la taza del inodoro. Ay, ¿por qué, doctor? Porque es que necesito que se lo tome de la siguiente manera, mañana cuando abra los ojos, usted lo primero que va a hacer es tomarse el jarabe, ok, la porción que yo le doy del jarabe, se la toma toda, ¿sí? Y salga corriendo directamente al inodoro porque eso es que no falla, pero tiene que ser, ni siquiera trague saliva porque tiene que ser lo primero que usted coma en la mañana. Se toma ese purgante y, pero necesito que me diga cuántos metros hay desde la cama hasta el inodoro. 10 metros. ¿Estás seguro? Sí, 10 metros, ¿por qué? Porque es que yo le tengo que dar la medida justa para que alcance a llegar al inodoro, ok, la medida justa. ¿Cuánto hay de su cama al inodoro? 10 metros. Ok, listo, aquí está, le da un frasquito así chiquito, ¿sí? Como a la semana se lo encontró en la calle, le dijo, oiga, ¿cómo le va? Venga, venga. Sí, doctor, sí. ¿Cómo le fue con el remedio? Ay, no, eso fue muy bueno porque sí, eso es vacue, 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 pero qué cosa tan buena. Oiga, usted me dejó aterrado con ese cálculo. ¡Ay, qué precisión de ese medicamento! Lo malo es que de mi cama al inodoro no habían 10 metros, habían 12. Adivine qué pasó faltando dos metros. No, 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 no. Es que ahora que digo ese, entró el borracho así, a una taberna y empezó a cantar. ¡Feliz Navidad! 20 de enero, y el tipo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Oh, my heart! ¡Feliz Navidad! Le dijeron al borracho, señor, ¡hoy es 20 de enero! ¡Ay, Dios mío, mi esposa me va a matar! Entró una señora a un lugar donde venden pescados en Barranquilla. Tú sabes que en Barranquilla se vende mucho pescado porque está Puerto Colombia ahí cerca, ajá. Está cerquita Puerto Colombia y entonces allá se vende pescado, joda. Tú sabes que van los pescadores allá y pescan en sus canonas, en sus bohíes, en el asunto. Llevan el pescado fresco para Barranquilla. Cuando tú vas a Barranquilla te venden pescado fresco. Entonces una señora del interior entró a un lugar de esos, ¿no? Donde venden pescado. ¡Señor! Ajá, señor, ¿qué? Bienvenida, bienvenida acá. ¡Señora, que a mí un favor! Ajá, ¿qué se le sirve, señor? A como la mojarra, 10.000 barritas, 10.000 barras, 10.000 barras y la mojarra ¿cuánto vale? 10.000 barras, ajá. Y la mojarra, esa vale 10.000 barritas. Yo no sé si lo conté bien, yo no sé si me lo tiré. ¿Lo entendieron o no? ¿No lo entendieron? Yo tampoco. A como la mojarra, a 10.000 barras. Y la mojarrita, a 10.000 barritas. Ya, ahí está, ese es todo el chiste. Me hice bola, como dice el mexicano. Te hiciste bola contando el chiste, don Er. En la antigua Roma, ¿no? Están los soldados romanos, ¿no? Entonces dice así, el centurión, que es el que gobierna el regimiento, ¿no? Sí, el centurión le dice a los soldados romanos, soldados romanos, enumérense. Y dice uno, palito. Y el que está al lado, palito, palito. Y el que está al lado, palito, palito, palito. Y el que está al lado, palito, ve. Y el que está al lado, ve. Y el que está al lado, ve palito. Ve palito, 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 palito. Palito X Y luego X X palito Bueno, hay que saber escribir Números romanos para entender el chiste, o sea ¡Gracias!